Hola chicas, por aquí les traigo un diseñito para participar en lo que le llamamos Dinámica con Causa Y pues bueno, yo voy a comenzar aquí, lo que pasa es que esta es una uña que tiene para hacer un retoque Pero bueno, yo la emparejé para hacer una uña normal, como si no hubiese tenido nada Entonces pues bueno, lo estoy redondeando, es como si estuviésemos haciendo una uña normal Estamos preparándola para que no tenga ningún borde Y pues bueno, eso es prácticamente, ahora si que estoy preparando una uña de verdad Y pues bueno, como saben, para limar siempre hacia abajo y en la cutícula hacia un lado O sea, no hacia arriba Y pues bueno, ya una vez bien limada la uña y empujada la cutícula y todo eso Que esto yo no lo hago porque no es necesario Este, pues bueno, limpiamos, limpiamos muy bien con nuestra solución preparadora Eh, preparadora, higiénico preparadora, perdón Y pues bueno, limpiamos, este, super bien Y, eh, después, este, aplicamos, este, el primer Que en este caso voy a usar, este, la Extraction de NSI Para, como voy a utilizar puros productos de NSI Entonces, este, bueno, aplicamos Eh, yo por lo que no me gusta, este, aplicar dos capas Sobre todo en la punta, sobre todo en la punta que yo mía Lo que más me da un poquito de problema Entonces, pues bueno, voy a utilizar este color Que es un color, eh, para la almendra Eh, pues, es tipo asalmonado Y, pues bueno, comenzamos, este, yo solo voy a poner Eh, una perla color, eh, de mi acrílico color salmón O, bueno, color nude Este, lo voy a poner, este, justo en la cutícula Porque, eh, a partir de ahí va a ser el color Pues yo quiero, este, hacer el efecto que se está usando mucho ahora Que es, eh, que se vea como una luneta O sea, como una, como la, la, la lúnula, perdón Este, pero la voy a agrandar y que se note Entonces, con la forma o el molde de la marca tuya Pues bueno, eh, pongo la lunetita que viene atrás de la, de Bueno, que viene dentro del circulito del dedo Lo pongo para alargar el, el, la forma Aunque, al final no lo necesite Pero bueno, este, ahora van a ver Eh, yo mezclé, son dos, dos empujadores de cutícula rojo Eh, ven que, que, que pongo un poco y pongo un poco Pero es que no, no sabía cuanto, cuanto necesitaba Entonces, al final son dos de rojo y dos de amarillo Para hacer, eh, el tono que yo puse por si les gusta Y bueno, lo mezclamos Eh, y, pues bueno, comenzamos Eh, comenzamos rellenando, digamos, el área, el área de la uña Cuando usen este tipo de, de acrílicos rojos o todo eso Eh, les soy sincero, eh, pongan en su, de la uña Eh, o bueno, su vasito Para el, para el acrílico Que diga, para el monómero Este, pongan poco porque Eh, tiñan muchísimo los colores Que están fuertes Que un ejemplo, ahora lo ven Que, eh Tuve que, digámoslo así, puse muy poco Por lo, porque ya sabía, ya me había pasado algunas veces Porque se me tiñó completamente Miren, ven como cae el monómero Cuando oscurro el pincel en el, miren Cae rojo completamente Entonces, pues bueno Cuando hagan este tipo de forma Yo, mi, les soy sincero A lo mejor no es la forma correcta de hacerlo Pero, eh Yo es lo hago Yo hago, hago la, la Trato de hacerlo lo más Bien posible O sea, lo, lo más recto No, no tengo mucha práctica en este tipo de uña Porque, eh A una querida jamás se lo he hecho No, aquí no me dejan Y pues bueno Tratar de dejar lo más parejito Y sobre todo Eh, la, la, la La lúnula O la lunetita que tenemos arriba Tratar de dejarla Que no, o sea, que no quede Este Manchada Entonces, pues bueno Yo era casi que imposible que no la manchara Porque aunque limpiara el El pincel En el, en el monómero Eh, miren Miren como, como queda el El monómero Completamente rojo Entonces yo Este tipo de monómeros Pues sinceramente Lo, lo desecho No me, no me gusta Aparte que se hace muy, muy, muy Este, viscoso Y pues bueno Yo ahí no podía quitar la, la 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 forma Y, este, pues bueno Le corté arriba Y, y a partir de ahí Comienzo a limar Eh, esto es lo voy Esta técnica se la vi a A mi profesora De, de esto Cuando yo estaba haciendo Esas uñas Que ella primero Este, se hacía Se hacía la La, o sea La forma Y después limaba Y después Se encapsulaba ¿Para qué? Para crear Para crear bien la forma Y también Este, para Para Para, bueno Para finalizar bien El, el Trabajo Para que quede muy bien Y aparte como Como voy a hacer Este, un Un diseño O sea, voy a Voy a trabajar Dentro O sea, voy a encapsular El diseño Entonces pues necesito Necesitaba que quedara Completamente La, la El fondo Digámoslo así Eh, una Un pequeño Consejo Cuando Dimen Con Con el Trill O con La pulidora Este Recuerden Un ejemplo Quienes Usamos La 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 Carbide La punta Carbide Recuerden que La punta Prácticamente Filo no tiene Bueno, o sea Si tiene filo Si lo acercas A la piel Pero en el Acrílico Con lo que Tienes Que Este Limar Es con El barril No con la punta Porque Eso Este Este comentario Yo se lo Vía A A En Organic Que lo Explicaba Uno de Estos Del Learning Relax Estos últimos Que subieron El El Chico Este De John Nels Lo Decía Que Tenemos O sea La gente Piensa Que Se debe Delimar Con La punta O sea O cortan Con la punta Y eso Es mentira O sea Tienes Que cortar Y si Con la punta Pero Utilizando Un poco Del Barril No Solo La punta Y pues Bueno Ya una vez Terminado Delimar Limpiamos Limpiamos Con nuestra Solución Higiénico Preparadora De nuevo Quitamos Todo el Polvo De la Mesa Y pues Bueno Yo voy a Utilizar Un Esmalte Color Café Igual Son Manchitas Como Si Fuesen Eh Les voy a Sincero Yo estaba Pensando En Un gatito Que a mi Me encantan Los gatos Entonces Pues bueno Son un poco O sea Yo se que No se parece A las manchas Pero Es 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 mi Mi forma De De hacerlo Y pues bueno Terminamos Hacemos Tratar de Cuando hagan Animal print No hacer Líneas O sea No poner Todas Las Los Circulitos O las Manchitas En la Línea Yo ahí Voy a Volver a Poner La Forma De La De La Uña Porque Como voy A encapsular Pues por Si se me Barre un Poquito Se me Escurre un Poquito El Acrílico Pues que No me No me No me Dañe La parte De Abajo Y pues bueno Como corte Tuve que Poner Un trozo De Cinta O de Celo Y pues bueno Comenzamos A Bueno Antes De que Comenzara A Encapsular Yo le Di Por Seguridad Mía Una Una Capa De Entonces Al darle La Capa Se Se Que Al Curarlo Bueno Ahora Curamos Por Yo Lo Cure Durante Dos Minutos Una Vez Curado Sé Que No Aquí Ya No El Acrílico No Me Va A Mover El Diseño Entonces Pues bueno Comenzamos Ya Saben En El Área De Cotícula En El Área De Cotícula Perdón En El Entonces Siempre Barrer Hacia Arriba Y Al Final Barrer Hacia Abajo Mía Ya Ustedes Tienen Que Ver Al Ver El Diseño En Un Fando Blanco O Negro De Preferencia Negro Tienen Tienen Tener Tener Una Estructura Bien Para Evitar Limar Tanto Y Tratar De Trabajar Lo Más Limpio Posible Lo Que Siempre Les Digo En Los Vídeos Y Limpio No Me Refiero Bueno Me Refiero Aparte De Bacterias Y Todo Eso Me Refiero A Que No Trabajen Que Duren Media Hora Para Limar Una Uña Entonces Pues Bueno Limamos Laterales Faldones Punta Y Sellamos Muy Bien La Cutícula Eso Es Super Importante Y Las Chicas Que Van Comenzando No Tengan Miedo De Limar Cerca De La Cutícula Al principio Te Costará Trabajo ¿Por Que? Porque Tienes Miedo De Cortar O De Hacer Daño Pero Como No Limes Bien Y No Silles Bien Créemelo Que Se Te Va Levantar Vas A Tener Muchos Problemas De Levantamiento Y Pues Bueno Ahora Continuo Con Con La Tinta China Negra Para Que Vean Como La Uso Y Pues Bueno Voy a Utilizar El Pincel De Michael So Que Me Envio Mi Amiguita Laura Vargas Y Pues Bueno Voy A Comenzar A Delinear Por Encima Un Poco Hacer De Tipo Animal Print Lo Poco con un glitter de Michaels, le puse arriba de algunas manchitas como haciéndolo para que destelle a lo mejor a la luz y pues bueno, tratar de no cubrir las líneas negras cuando lo rellene, como es iridescente y es amarillo, le da un toque de textura, le da un poco más de brillo y este no, pero no tapa completamente el color café de abajo, pues bueno, como ven ahí hice un gatito con tinta china, bueno la silueta o la, tratan de hacer la cara de un gatito, perdón un movimiento, pero mira, y ahí en esquina hice unos pequeñitos garigoles y pues bueno, si les gustó, creen en la conciencia y como siempre lo he dicho, no es maltrato a los animales, adiós.